Se me ha recordado en la sala No es tuya, no es tuya, no es tu mujer No te queda bien No te pertenece No te pertenece Hermano, la fortuna le acompañó Tu mujer, tu mujer vale oro Hermano, la fortuna le acompañó Tu mujer, tu mujer vale oro Para el más grande Para la selección argentina y para los códigos maradona No es tuya, no es tuya, no es tu mujer No te queda bien No te pertenece No te pertenece Hermano, la fortuna le acompañó Tu mujer, tu mujer vale oro Tu mujer, tu mujer vale oro No es tuya Y tu saigo La quinta ¡Noi, no, no!